Acá estamos plantando unos repollos. Acá les tenemos las bandejitas que se traen del vivero. 104 plantitas vienen en cada bandeja. A ver si se ven, si se aprecian acá como vienen. Salen con su macetita, ahora vamos a mostrar como se planta. Acá la vamos poniendo, la sacamos con cuidado de la bandeja. Tiene que quedar así con la maceta. Porque esto tiene nutrientes y bueno, no sé, que ya le pone el vivero a esa tierra especial. Entonces la vamos poniendo. Bueno, la tierra realmente no está en buenas condiciones, pero igual sacamos un poco los terrones. Y después la vamos poniendo primero todos así. Después las enterramos. Hacemos un pocito. Le ponemos agua. Y después las tapamos, tipo como plantamos los tomates, los morrones, algo así. Hay gente que pasa con el tractor, con un tanque y va regando y después va poniendo las plantas. Pero bueno, nosotros no tenemos, así que lo hacemos a la antigua, como plantaban los abuelos. Haciendo un pocito, regando con un jarrito. Igual está, nuestra plantación no es mucho. Si fuera mucho como otra gente, obvio que así no se puede. ¿Por qué? Se nos va la temporada de plantación y no termina. Pero así, como así, lo plantamos un poquito. Así está bien. Está un poco sucia la tierra. Para el otro lado estaba mejor, pero bueno, ya plantamos. Así que ya, ahora ya. Tenía sin carga la batería del celular. Por eso no pude grabar cuando empezamos. Grabé recién ahora. Acá está la bandeja, mirá. Vamos a mostrar un poco. Así van quedando los huequitos. Cómo van saliendo. Ahí están los tallos, cada plantita. Cada huequito es una plantita con su macetita. Así, la plantita. Como dije, la tierra no está muy linda. No está en buenas condiciones, pero igual es un poco terrones. Poco pasto y un poco terrones duro. Pero en sí la tierra, cuando la movemos, sí está. Está sueltita y está húmeda, está linda. El tema es que hay muchos terrones también. Mira, que sacándolos un poco ya. Ya va a quedar. Ahí después, bueno, cuando se vaya enterrando ya vamos arreglando la tierra. Bueno, ahora la tierra la vamos limpiando un poco de los terrones y eso. Y la enterramos, la plantita, con un pocito. Porque después se le va a poner agua. Ahí plantamos una. Ahí hay otra. Acá tiene que quedar la macetita enterrada. Porque como les contaba hoy, por los nutrientes y eso. Es lo que le ayuda. Acá plantamos otro. Se van sacando los terrones. Lo bueno sería que la tierra estuviera como azúcar, pero bueno, no es el caso. Ahí va quedando. Entonces ahora le ponemos agua. Acá están todos. Acá están todos para ir enterrando con la macetita. Porque lo ponemos con la bandeja, como les mostré. Los dejamos en el surco. Entonces después se van enterrando con el pocito. Después se pone el agua. Después se tapa. Y después esperar a que crezca. Comer rico repollo. Mandar al mercado para la venta. Y así a la vida del campo por acá. Ahora que ya pusimos las plantas, las regamos. Llenamos el pocito. Y cuando baja, la tapamos. Para que aguante la humedad. Y así regamos una por una. Como hacían los abuelos. Ahora ya abajo. Ya lo tapamos. Bueno, ahora lo tapamos. Ahora que ya el agua bajó. Tapamos con cuidado. Le damos un apretoncito para que quede lindo. Ahí ya está. Acá hay otro. Uy, hay que tener cuidado con los terrones. Que queden todas las hojitas afuera. Porque estos después se forman redonditos. Como una pelota. Es la idea. Que queden bien bonitos. Vamos a tapar. Vamos a tapar. Otro. Son riquísimos los repollos. Son riquísimos los repollos. Esa hoja no es. Esa hoja es un pasto. ¿No? Sí. Es un pasto. Sí, es un pasto. Sí, es un pasto. Bueno. No arranqué una hoja. Era un pasto. En ensalada. En ensalada y en sopa. Sopones los repollos riquísimos. Este año vamos a tener una cantidad. 520 repollos vamos a tener. Y ahora les voy a ir mostrando cómo van creciendo. Y así quedaron plantados. Ya los repollos. Ya terminamos. Ahí están chiquititos. Esperando que crezcan no más. Final. Plantamos hasta por allá. Ya por hoy. Hemos terminado el trabajo. Hemos terminado.